Hola amigos de Meta Release, bienvenidos una vez más aquí a su canal, martes de vídeo, último vídeo de este año espero que estén muy bien, que este cierre de año les esté pintando para bien bienvenidos una vez más aquí a su canal y esté nuevamente aquí con un servidor bueno, como lo comenté en el vídeo pasado, bueno, la semana pasada hice un pequeño especial un pequeño tributo a esos materiales que salieron en este año materiales de gran calidad, materiales que proceden de bandas bastante buenas materiales que dieron mucho de que hablar, fueron muchos muy buenos aceptados otros fueron un poquito más irrelevantes, pero bueno, vienen siendo materiales que salieron en este año y que sin duda nos dejaron con un buen sabor de oído para disfrutar en lo que va de este 2014 el vídeo pasado hice un recuento de estos pequeños materiales de bandas un poco conocidas un poco comerciales, un poco más adecuado a lo que viene siendo más conocido, por así decirlo y esta vez les traigo la segunda parte de este pequeño especial de portadas, perdón, de discos materiales que salieron en este año acerca de bandas no tan conocidas, no tan aclamadas pero que sin duda yo tuve la oportunidad de apreciar estos materiales y que se los comparto con ustedes para que los chequen, los analicen y que ustedes saquen sus propias conclusiones en el vídeo pasado pudimos apreciar materiales muy buenos de bandas excelentes como lo fue Amon Amar, como lo es The Sight, como lo es Behemoth, Belphegor, Children of Bottom Suicide Silence, Legend of the Daemon, Masacre, Opet y demás bandas que son de élite, muy buenas y que sin duda seguirán por mucho tiempo dando de que hablar hasta el final de los días, pero bueno, la segunda parte que les traigo ahora son bandas no conocidas, no tan conocidas, a lo mejor puede que algunos de ustedes logren escuchar por ahí su nombre o que ya la conozcan, pero la mayoría me parece que no son bandas que voy a apreciar a lo largo de este año, claro no son todas pero son algo que les quiero compartir con ustedes para que también se enteren de que hay muy buena música en bandas no tan conocidas, o sea, no se queden con lo tradicional con lo comercial, por así decirlo, y agarramos un poquito la mente a divagar en otros ambientes musicales, en otras bandas diferentes, y si ustedes me lo permiten voy a empezar con la pequeña lista, son 40 o 45 materiales que quiero nombrarles aquí, nada más, para que se den una idea de lo que salió en este 2014 a cargo de bandas un poquito más escondidas por así decirlo, pero bueno, les voy a decir la banda, el nombre del álbum y qué estilo toca, de dónde provienen estas bandas, para que ustedes se den una idea de cómo está la onda, bueno, si ustedes me lo permiten vamos a empezar con la lista, y la lista empieza con una banda de nombre Seven Age Target, con un material que sacó en este 2014 de nombre Zero 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 Apocalypse, esta banda es de Technical Brutal Death Metal de Rusia, es una banda extraordinaria que se los recomiendo aquí para ustedes, seguimos con otra de nombre Aborned Castigation, esta banda sacó en este 2014 un material debut de nombre Throne of Existence Abornament, Brutal Death Metal de Alemania, otra joyita más que les comparto aquí con ustedes, muy, muy, muy degustable, otra banda que esta les va a sonar un poquito más, Abysmal Down, que regresó en este 2014 con Obsolescence, otro material muy bueno de este 2014, Death Metal de Estados Unidos, igualmente, otra banda que no es mexicana, pero tienen el mismo nombre, Acrania, llegó en este 2014 bajo un material de nombre Totalitarian Dystopia, un material de Brutal Death Core, del Reino Unido, que me pareció excelente, muy, muy ad hoc para lo que viene siendo el Death Core ahora, excelente, otra banda que también mencionamos aquí en Meta Realiza hace unos videos pasados, y que se los, este, se los vuelvo, se los vuelvo a comentar otra vez, Agalloch con The Serpent and the Spear, este, esta banda de Agalloch viene de Estados Unidos, y maneja, o viene haciendo una música muy experimental, viene proyectando un Melodic Black Metal con tintes folk, este, y demás, es muy bueno, a mi parecer es uno de los mejores exponentes de este ambiente, que sin duda se los recomiendo, de todas maneras, este, todas las bandas que esté diciendo aquí en la lista se las voy a dejar aquí abajo para que los chequen, los disfruten, y saquen sus conclusiones ustedes mismos. Siguiendo con la lista, el buen Heavy Metal no puede faltar, y los señores de Ambush, sacaron en este, en este 2014, un material de nombre Firestorm, Heavy Metal de Suecia, muy, muy, muy bueno, recomendado ampliamente, seguimos con Amputated, que también, este, hice una, un pequeño comentario acerca de ellos hace unos videos atrás, muy buenos, sacaron en este 2014 un material de nombre Dissect Moles Ingest, Brutal Death Metal de Reino Unido, igualmente, de pura categoría. También tenemos a otra banda de ahí, de, bueno, de nombre Azarok. Esta banda de Azarok viene de Finlandia, ya lleva un tiempo haciendo buen Black Metal, que sacó en este, bueno, Black Metal Vikingo, con una atmosférica acá, media guerrera, muy buenos también. Este, sacó en este 2014 un material de nombre Órigo, que me gustó mucho, y se los recomiendo ampliamente de igual forma. También tenemos a otra banda de nombre Benit, esta banda es de Brutal Death Metal de allá de Islandia, muy bueno, muy bueno. Este, sacó un material de nombre The Barren Tron, excelente, por ahí lo tengo entre mis discos, espero enseñárselos algún día por aquí. Muy, 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 muy buen disco. También tenemos una banda que me encantó y que me sorprendió en este 2014, lo comenté hace unos videos pasados, las señoritas de Dibahar, una banda de Armenia, que viene siendo Black Metal femenino, muy, muy, muy bueno. Sacó en este 2014 un álbum de nombre del mismo nombre, Dibahar, recomendado ampliamente para quien gusta de un Black Metal sencillo, pero efectivo. Aquí están las señoritas de Dibahar también. También tenemos a una banda que también es muy conocida y que ya la habrán escuchado, Beyond Creation, sacó en este 2014, Heartborn Evolution, Technical Death Metal de Canadá, muy similar a lo que viene siendo Obscura, a mí me parece que llevan la misma escuela de Obscura, pero es una banda que sin duda es espectacular, muy espectacular, se la recomiendo mucho de igual forma. También tenemos a otros señores de nombre Blushet Down, estos señores sacaron en este 2014 su segundo material de nombre Demons, Technical Trash Metal, este, de, pues sí, de, es un Technical Trash Metal así muy, muy conciso, muy fuerte, muy potente, muy, muy desgarrador, por así decirlo. Estos señores vienen del Reino Unido y que sin duda vienen, vienen dado, dando mucho de qué hablar, este, espero que para el próximo año, pues nos sorprendan nuevamente con otro material. Este, por lo tanto, es muy bueno. También tenemos por ahí a Blue Truth, Blue Truth, esta banda la conocí hace apenas unos 3, 4 meses, con un material de nombre Obedience, este material es muy, muy complejo por así decirlo, es un Technical Death Metal muy complejo, muy apasionante y muy versátil. Estos señores vienen desde Italia, que de igual forma me sorprendieron en este 2014 y sin duda aquí lo tendrán abajo para que lo chequen, lo analicen de igual forma. También tenemos otra banda de nombre Cadáver Mutulator, esta banda sacó un material debut de nombre Murder Death Kill, que viene siendo Brutal Death Metal también de Italia, muy potente, muy concisa, por ahí estaba dando un video promocional de estos señores, excelente, excelente también, recomendables. También tenemos a otra banda de nombre Cephalic Impurity, esta banda sacó un material en este 2014 con Elohim for Necessity, otro material extraordinario para todos aquellos amantes del Brutal Death Metal de Rusia, extremadamente bueno. También tenemos a otra banda de nombre State, esta banda viene de Rusia y proyecta un Heavy Power Metal bastante bueno. Sacó un material de nombre Fantasia en este 2014, muy bueno, lo pude escuchar ahí unas dos o tres veces, me gustó mucho y se lo recomiendo aquí ampliamente. Acá abajo nuevamente estará estos señores de Aceite y también tenemos por ahí a Folker, esta banda de Viking Fall Metal, sacó su tercer, cuarto, quinto material más me parece, de nombre Baldur's Lament, otro material sensacional de este 2014 que sin duda no deben de dejar de escuchar. También tenemos por ahí a una banda de nombre Impaler, Impaler es Trash Metal de Dinamarca, Trash Metal sucio, bastardo, así de la nada. Sacó en este 2014 su material Prepare for War, preparados para la guerra, el mismo título lo dice, un Trash Metal potente, devastador, típico como debe de ser el buen Trash. También tenemos ahí a otra banda de nombre Omid, que sacó en este 2014 Medusa Truth Parte 1, es esta banda de Omid, me gustó mucho porque es una banda de Dune Metal, este, Noruega, pero con toques bastante oscuros, muy penetrantes, atmósferas que te trasladan a otro lugar, que sin duda son muy agradables para mí. De todas maneras ustedes lo juzgarán acá abajo. También tenemos por ahí a otra banda de nombre Crimson Shadows, esta banda sacó en este 2014 Kings Among Men, es Power Metal de Canadá, del bueno, del sabroso, rico, este, que sin duda les va a gustar demasiado también. También tenemos ahí a esta banda que es de, este, metal rock progresivo de Suecia, de nombre Sign, ya tenían un material anterior y hoy presenta su segundo material, este, de estudio de nombre Tellurian, otra joyita de este 2014 sin duda. También tenemos a los señores de Zimbreed, esta banda ya es un poco conocida, viene de Suecia también, haciendo buen Power Metal, sacaron en este 2014 un nombre, un material de nombre Shadows, que sin duda me gustó bastante de igual forma. También tenemos a otra banda de nombre Ein Erger, esta banda sacó este material de nombre Up Us for Us, es Viking Metal de Suecia igualmente. La trayectoria de estos señores es impecable, desde 1986, si no es que desde antes vienen haciendo buena música, buena ejecución instrumental con su Viking Black Metal, que es extraordinaria y fantástico, por así decirlo. También tenemos, ya lo habíamos comentado aquí en el canal también, al señor Dan Suano y su proyecto Nothing Gate, que sacó en este 2014, su segundo material, como con esta banda de nombre Retribution, y pues bueno, Progressive Rock de Suecia, fantástico, ustedes lo tienen que juzgar así de sencillo. También tenemos a otra banda de nombre Obscurity, esta banda me gustó mucho desde que la conocí por ahí en el 2006, y sacaron su, si no me parece, su cuarto o quinto material de nombre Vintar, es Viking Metal con toques melódicos de allá de Alemania, muy buenos, recomendados también. También tenemos a otra banda de nombre Primordium, esta banda sacó su debut en este 2014, es de Aeonian Obsolence, es técnica de Death Metal de Estados Unidos, también muy recomendable. También tenemos por ahí a otra banda de nombre Rain of Acid, con un material de nombre Ghost Town, esta banda está muy apegada a lo que viene siendo Before the Down, Road I Sailor y demás, este es Melodic Death Metal de Finlandia, que sin duda a los finlandeses les sale muy bien en Melodic Death, y esta es una banda más para la biblioteca, por así decirlo. También tenemos por ahí a una banda que me encantó desde que la conocí, desde que hizo su debut en este año, Wolfert, a cargo del señor Thomas O'Connor, que sacó en este 2014 Winter Bird, Melodic Death Metal de Finlandia, Melodic Death Metal potente, conciso, poderoso, desgarrador, excelente este material, uno de los mejores que me han parecido en este año, que sin duda acá abajo lo podrán disfrutar. También tenemos a otra banda clásica de buen Heavy Speed Metal, tenemos a Panzer, con este material que sacó en este 2014 de nombre, Send to All to Hell, otro material muy bueno, a cargo de estos estadounidenses, excelente, perdón, alemanes. Y bueno, siguiendo con esta tendencia del Speed Heavy, tenemos a Riot, con Unleash the Fire, otro material excelente para degustar, sin duda uno de los mejores materiales que han salido de este género, Speed Heavy, muy buenos también. También tenemos otro material de esta misma tendencia del Heavy Speed Metal, con Stallion, esta banda legendaria también, que viene desde Alemania, haciendo su buen Heavy Speed, Risk and Ride, así se llama su nuevo material, disfrútenlo, les va a gustar demasiado. Por ahí seguimos con algo más atmosférico, a cargo de Alcest, esta banda de Black Metal Ambiente, de allá de Francia, sacó en este 2014, un álbum de nombre Slither, otro material recomendadísimo al 100% para todos ustedes, y para todos los que disfrutan de atmósferas oscuras, aquí lo tienen. Por ahí tenemos a los señores de Nocturnal Depression, que también nos sorprendieron en este 2014, con Near to the Stars, así se llama el material, Near to the Stars, Black Metal de Francia, Putrefacto, Bizarro, Depesivo, excelente, los señores de Nocturnal Depression por ahí. También tenemos otra banda nueva que vio la luz en este 2014, de nombre The Evangelic, esta banda hizo su debut en este año, a cargo de un material de nombre Resurrection Daniel, Brutal Dead Metal de Italia, de igualmente Extraordinario, Extraordinario. Otra banda que me gustó mucho, me sorprendió y me agradó al 100%, se denomina Disclosed Silence, esta banda sacó un material de nombre Perpetual Sadness, que es Doom Metal, de Francia igualmente, Doom Metal Melódico, con tintes de Death Melódico, Extraordinario, si lo pueden adquirir el material sería fantástico. Vamos con más, y esto también salió en este año, de nombre Emmet, bueno, la banda se llama Emmet, es una banda de Brutal Dead Metal de Bélgica, Extraordinaria, Extrema, que sacó en este 2014 su tercer material de larga duración, si no mal me equivoco, a Ethier, un material en su totalidad mente agresivo, potente, desgarrador y magistral, los señores de Emmet, que sin duda saben hacer su buen Brutal Dead Metal. Por ahí tenemos a otra banda de nombre Faluja, que también hizo su aparición en este año, con su segundo material discográfico, The Flesh Prevails, un material muy degustable, Black Caned Dead Core de Estados Unidos, algo no muy convencional el género, pero que sin duda se escucha rico, se escucha sabroso y traen buen potencial, más las atmósferas que proyectan estos señores de Faluja, excelente. También tenemos a otra banda que viene desde Finlandia haciendo Melodic Dead Metal y que vio la luz este mismo año con otro nuevo material, ellos son Moors Principium Est con Dawn of the Five Era, otro material excelente y excelso para que lo disfruten, lo analicen, porque vale la pena el metal finlandés también, ¿por qué no decirlo? También tenemos a otra banda, ya para cerrar estas dos últimas bandas que les quiero comentar, Winter Fighters, esta banda que viene desde los años 2000, 2001 haciendo música, ellos vienen del Reino Unido y hacen Black Metal, Black Metal clásico, pero también un poquito experimental, un poquito atmosférico, y sacaron en este año un material de nombre Adamination of Antiquity, un material degustable, así, bizarro, muy bueno. Y para finalizar esta pequeña lista, chavos, espero que les haya gustado, Rang of Fire, esta banda es de Power Metal de allá de Estados Unidos, muy bueno, sacó un material de nombre Battle of the Leninguard, un material extraordinario a mi parecer y a mi oído. Como ven, son un poquito más de 30, 40 materiales los que acabo de mencionar, la lista es larga, faltan materiales por mencionar, por ahí tenemos también The Waiting Temptation, The In This Moment, que también me faltó mencionar ahorita que estoy recordando, pero bueno, la lista es larga, las bandas son muchas, son extensas, los materiales son infinitos para degustar, y este 2014 yo creo que a mi parecer en cuestión del metal, en cuestión de la música, nos ha ido bien, nos ha, nos han, las bandas nos han proporcionado materiales enormes y muy buenos para nuestros oídos, y que sin duda yo en lo particular no me voy decepcionado de este año en cuestión de música, para nada, he disfrutado de materiales enormes, por ahí un ejemplo es lo de Decide, lo de Ambon Amar, lo de Belphegor, etc. Bandas que son emblemáticas en el metal, ya tienen una leyenda en lo que viene siendo la música, y que sin duda pues van creciendo, ¿no? Como se los comento, la lista es larga, no puedo mencionar más porque no me alcanza el tiempo, desgraciadamente, pero bueno, espero que estas pequeñas listas, o este pequeño especial de materiales del 2014 haya sido de su agrado, de todas maneras, acá abajo les dejo las bandas para que las chequen, cierren bien el año escuchando estas bandas, y esperemos lo próximo que se viene en el 2015, por ahí ya se vio la luz, y ya por ahí vi imágenes también, de que Cara Shangri ya está promocionando un nuevo disco para el 2015, al igual que Hate, al igual que muchas bandas están por sacar nuevo material el próximo año, que sin duda será mejor que este, así lo quiero ver, y bueno, no nos queda más que disfrutar de la música, ¿no? Que es lo que nos apasiona, nos gusta, y que para eso estamos aquí, para disfrutarla, y para eso está el canal de Metal Release, para eso, para disfrutar de la música, informarnos un poquito, y que abrirnos, abrirnos de mente tal cual, para que no nos quedemos en esa época de, pues bueno, me quedé con Behemoth y hasta ahí, ¿no? Abre tu mente, hay más bandas, hay más estilos, más opciones, por así decirlo, pero bueno chavos, yo creo que con este pequeño especial, finalizamos este video de hoy, el último de este diciembre, no me queda más que decirles, muchas felicidades a todos ustedes, gracias por ver el canal, gracias por estar aquí siguiéndome, gracias por aceptar mis recomendaciones, gracias por abrirme la puerta de su computadora, por así decirlo, y dejarme entrar a sus oídos, o a su vista, que es lo que más me importa, ¿no? A mí, en lo particular, les soy sincero, no me importa la fama, o ser popular en YouTube, o en Facebook, para nada, simplemente lo que me importa, es que ustedes no se queden con, no se queden estancados en posición musical, que conozcan bandas, que se empapen un poquito más de música, que no seamos un, una congregación remótona de, de X bandas de antaño, no, para nada, hay que actualizarse también, ¿por qué no? Lo antaño es, es fabuloso, lo actual también, ¿vale? Pero bueno, con esto finalizamos este, bueno, estos videos de Metal Release, un año, dos, dos o tres meses ya, en este canal, no sé cómo aguanté tanto, la verdad, pero bueno, yo mismo me sorprendo de cierta forma, gracias a todos ustedes por estar en el canal, por darle like, por estar en la página en Facebook, por seguirme en mi página personal, por seguirme aquí en YouTube, por ver, este, los comentarios de un servidor, y demás, no me queda más que decirles, muchas gracias a todos ustedes, y desearles un próspero año nuevo, feliz Navidad, para todos aquellos que celebren estas fechas, que el año que venga, se nos, se nos, se nos facilite un poquito más, sea más divertido, sea más atrevido, sea más exitoso, sea más alegre, más feliz, mucho amor, mucho lo que ustedes quieran, así debe de ser, ¿no? Que todos nuestros sueños se cumplan, de cierta forma, y que aquí vamos a estar, para hablar de la buena música, la buena energía que proyecta el metal, en este caso, ¿no? Pero bueno, no me queda más que decirles, muchas gracias, que estén muy bien, nos veremos en otro, video de Metal Release, para el otro año, no les digo fecha, para cuándo, pero espérenlo, estén atentos, para todos aquellos que me siguen, y no me queda más que decirles, muchas gracias a todos, ansioso por hacer otro video, el próximo año, ¿vale? Cuídense mucho, felices fiestas, Metal Release. Metal Release.